Para este 2013, diversos municipios chiapanecos serán beneficiados con una inversión superior a los 120 millones de pesos en materia de infraestructura turística. Hay un presupuesto entre el Estado y la Federación a través del convenio que firmamos con la Secretaría Federal de Turismo y la Secretaría Estatal de Turismo por un importe de 120 millones de pesos. Varios municipios donde hacen falta acciones públicas importantes. Aunado a ello, también se analizan las condiciones actuales del sector en la entidad y se escuchan a los prestadores de servicios turísticos, con el fin de fortalecer aquellos puntos débiles y detonar el desarrollo de este rubro. Hay que profundizar en temas que son muy importantes. Lo que estamos haciendo es una radiografía muy puntual, muy exacta de la problemática del turismo en la entidad sin tener omisiones. No es una visión corta de decir únicamente qué vamos a hacer, con qué recursos, con cuánto en el 2013 y en el 2014, sino también tenemos que revisar cuáles son nuestros activos. Las fortalezas turísticas de Chiapas, todo el mundo las conoce, son amplísimas, son dos rubros fundamentales que son naturaleza y cultura. En ese sentido, recordó que la apuesta durante esta actual administración es la del turismo ecológico, con lo que se pretende ser más atractivo para los pacientes nacionales y extranjeros. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.